En estado crítico permanece en una clínica de Bosconia, una menor de 17 años que se disparó en la cabeza con el arma traumática de su padre luego de discutir con él. De acuerdo al parte médico, la menor ingresó con una lesión frontal derecha con orificio de entrada sin salida, la cual le causó un trauma craniocefálico severo, por lo que su estado de salud es crítico. En el reporte oficial de la Policía Nacional se indicó que el hecho ocurrió en dicha jurisdicción luego de que la estudiante de décimo grado no soportara el llamado de atención que le hizo su padre por bajarse de un vehículo particular. El padre de 42 años observó a su hija bajar de un carro particular. Al regañarla, la menor se tornó grosera, salió y se subió al vehículo de su papá y tomó la pistola traumática que tenía en la guantera y se causó la lesión, decía el reporte oficial de las autoridades. Tras lo sucedido, el hombre de oficio comerciante tomó a su hija y la llevó a la clínica Sinais Vitaes, donde permanece bajo el cuidado de los calenos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.